Las noticias más importantes de este 26 de enero a continuación en una nueva edición de Noticiero LPG. El próximo 27 de enero la selección salvadoreña de fútbol mayor se enfrentará a su homóloga de Estados Unidos en las clasificatorias para el Mundial Qatar 2022 a finales de año. En esta ocasión, las condiciones climáticas jugarán en contra de la selecta. En la ciudad de Columbus, estado de Ohio, donde se desarrollará el encuentro, se esperan temperaturas bajo cero en las próximas 24 horas. El partido fue incluso catalogado como de alto riesgo por medios estadounidenses. Las condiciones climáticas complicadas han sido una constante para la selecta en su camino a las eliminatorias del Mundial y competencias internacionales desde 2021. Se enfrentaron a las lluvias torrenciales en las Islas Vírgenes, olas de calor de 42 grados centígrados en Arizona y temporales en Bermudas. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de El Salvador será insostenible a futuro por las políticas gubernamentales implementadas por Nayib Bukele. Según el reporte de la institución financiera, se proyecta que el país podría llegar a endeudarse el 96% del PIB para 2026. Este endeudamiento sería tan alto que imposibilitaría el desarrollo del país en casi todos sus índices económicos y especialmente en su inversión social. Otro de los puntos del FMI es el rechazo al Bitcoin como moneda de curso legal. Argumentan que la adopción del criptoactivo conlleva grandes riesgos en temas de integridad y estabilidad financiera. Instaron al gobierno salvadoreño a reducir el alcance de la ley Bitcoin, así como mayor supervisión del ecosistema digital Chivo Wallet. La directora de ANEP, Leonor Silva, así como otros representantes de la empresa privada y el gremio médico, solicitaron a las autoridades de salud la reducción del tiempo de cuarentena a las personas infectadas por Omicron o expuestas al virus. Basan su petición en medidas similares adoptadas por otros países latinoamericanos, así como recomendaciones hechas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que prevé reducir a cinco días la cuarentena para asintomáticos o casos leves y seguir utilizando mascarilla por cinco días más al estar en contacto con otra persona. Actualmente, en El Salvador, una persona enferma o con sospecha de haber contraído la nueva variante del coronavirus tiene que guardar un aislamiento de al menos 14 días. Epidemiólogos salvadoreños como Jorge Panameño argumentaron que al menos el 89% de los salvadoreños se infectarán con Omicron. Al ritmo acelerado de contagios actual, esto significaría un escenario catastrófico por la enorme cantidad de ausencias laborales simultáneas. 28 órdenes de capturas fueron realizadas por la Fiscalía y la PNC para realizar un operativo en la madrugada de este miércoles 26 de enero. El operativo se realizó en distintos puntos del país, como Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, La Libertad y San Miguel. El objetivo era la desarticulación de redes de extorsionadores integradas principalmente por pandilleros de la MS-13 y Barrio 18, así como una red de hurto de fondos bancarios. Se capturaron más de una decena de sospechosos que esperan ser procesados por delitos relacionados a la extorsión. Es un gusto siempre informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.